Dime, ¿qué le ha parecido el detalle a Fauna? Te lo voy a contar todo, Roque. Bien, bien. Así que Fauna se lo ha probado y todo, ¿eh, ratita? Genial. Luego me pasaré a verla, a ver cómo le queda. ¿Roque? Es que todos los días sí pego a Fauna con alguien del pueblo. Y esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. ¡Hola, animalitos cruzineros! ¡Soy Eleven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Welcome a Amiibo! Chicos, estoy aquí justo delante de la casa de Roque. Y es que después de ver los malos resultados que tuvo en la encuesta de popularidad, me preocupé un poco y os pregunté si queríais que Roque se marchara del pueblo. Y bueno, la verdad es que ha habido dos o tres personas que han dicho que sí, que se marche, pero la gran mayoría me habéis dicho que no, que por favor, que Roque se quede, que le queréis mucho. Así que lo que he pensado es que su popularidad ha descendido estos últimos meses porque no ha tenido ninguna trama. Entonces estoy intentando pensar una misión, algo que podamos hacer con Roque estos días. Mi pareja está paseando. Porque yo lo quiero mucho, chicos, porque es mi mejor amigo, porque lleva en el pueblo prácticamente desde que empecé, no tanto como Aristo, a lo mejor, pero sí. Y vamos, es que me enamoré de él en cuanto lo vi con su smokey tan mono. Así que chicos, estoy pensando en una misión. Si a vosotros os ocurre algo, sois libres totalmente de decírmelo, de darme alguna idea de qué podría hacer Roque con su vida. Y si no, pues nada, ya pensaremos algo. Roque, ¿qué te cuentas? Hola, quesito. No hay nada como un paseíto por la mañana, ¿eh, Lechan? ¿En qué puedo ayudarte, colega? Cuéntame algo, Roque. Me gustaría que le llevaras una cosa a Fauna, si no es mucho pedir. ¿Qué os pasa a todos con Fauna? O sea, todos le envían regalos a Fauna. ¿Me podéis decir por qué? ¿Qué está pasando? ¿Me harías ese favorcillo de nada, ratita? Además que, de nuevo, no me está diciendo que se haya equivocado a Arturo, sino simplemente que tiene un regalo para ella. En el fondo te da vergüenza, ¿eh? Vale, yo me encargo. Yo no sé qué os pasa a todos con Fauna, de verdad. De verdad, ¿te das cargo del asunto, Lechan? Genial, tómalo, sobra decirlo, pero no lo pierdas. También he pensado que puede ser la baja popularidad de Roque porque no está en la serie de los Sims, de Animal Crossing. Entonces, sí, lo puedo, no pasa nada, lo entrego hoy. De hecho, voy yendo ya para allá, Roque. Para que veas que me entrego. Que he pensado, a ver qué os parece, crear una casita pequeñita donde meter a Fauna y a Roque. Es un poco triste para mí no tenerlos con los demás de Animal Crossing, pero bueno, por lo menos ya estarían dentro y podrían hacer visitas unos a otros y conocerse y tal. Además, como yo tengo grandes planes para una pareja en la serie de los Sims de Animal Crossing, yo tengo pensado que esa pareja un día forme su familia y se marchen. Así que quedarían dos huecos donde podría meter. Entonces, trasladar a Fauna y a Roque. A ver qué os parece la idea de que los meta en los Sims. Vamos a dar el regalo a Fauna. Bueno, Fauna, me tienes de verdad loca y al pueblo entero ya ni te cuento. Anda, si eres level. Muchas gracias por venir a mi casa, Puchu. Y necesitas algo, bichín. Tengo un regalo para ti de Roque. Y ya me dirás tú porque estás recibiendo un montón de regalitos últimamente, ¿no? ¿Qué te parece? Anda, ¿qué será? Pues, dímelo tú. Aquí tienes. Para Fauna. Envuelto en papel de regalo. Sorpresa. Genial, me lo envía Roque. Pues sí, además, que sepas, Fauna, que estoy pensando meteros a vivir juntos en una casa los dos solos. Es que celebramos algo. Pues, dímelo tú, Fauna, dímelo tú. Venga, abrámoslo. Ropa. ¿Una camiseta, ajedrez? No tengo nada parecido en mi armario, la verdad. Voy a probarme esta ropa para ver cómo me queda. ¡Ay, qué bien se lo va a poner! ¡Ay, qué mona! ¡Ah, pues no! Está nada mal. No hay que juzgar por las apariencias. Es increíble. Es el estilo perfecto para mí. Es que Roque tiene mucho estilo. Gracias a ti también, Leve, por traerme esto. Si quieres, quédate con mi limón. Gracias por tu limón. Madre mía. Voy a montar un imperio. Esta es mi manera de darte las gracias. Eres un sol. A ver, ¿qué tal te queda, Fauna? A ver, creo que te quedaría mejor tu tipo de ropa. Pero sí que es verdad que estilo tienes, la verdad. Es que no te puedes... Te puedes fiar de Roque en cuanto a ropa, la verdad. Ahí se queda. Vale, pues ahora toca ir a hablar con Roque y decirle que a Fauna le ha gustado tanto que se lo ha puesto y, de hecho, se lo ha quedado. Así que vamos a darle la buena noticia. Y a ver si me dice por qué le ha regalado eso. Roque, Roque... Anda, pero si es Alechan de nuevo. Es Alechan, hoy tengo la suerte de verte muy a menudo y disfrutar de tu estilo único. Dime, ¿qué ocurre? Ya está hecho, Roque. Ah, genial. Gracias por llevarle ese paquete a Fauna. Dime, ¿qué le ha parecido el detalle a Fauna? Te lo voy a contar todo, Roque. Bien, bien. Así que Fauna se lo ha probado y todo, ¿eh, ratita? Genial. Luego me pasaré a verla, a ver cómo le queda. Roque... Es que todos los días sí peo a Fauna con alguien del pueblo. Y esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, a ver, también tenemos por ahí la idea de que Surfing y Roque son primos. No sé si eso podía llegar también a algún... A buen puerto. Podría ponerlos de familiares en la serie de los Sims, a ver qué pasaba. Vale, Surfing no está en su casa. Dulce tampoco. Voy a ir a Bartolos. Porque... Uy, Chuskis, qué lejos estás de tu casa, tú. ¿Qué tal? Llevábamos un tiempo sin vernos. ¿Qué es de tu vida, Lechan? No me estarás evitando. ¿Qué no, Chuskis? ¿Qué dices? Con lo que yo te quiero. ¿De qué quieres hablar? Pues hablemos de tu baja popularidad, Chuskis. ¿Qué está pasando? Recoger firmas para mi petición por unos dientes limpios. Me está costando más de lo que creía. Chuskis, es que hoy no tengo pensado salir del pueblo. Lo siento mucho. Por eso necesito tu ayuda. ¿Hoy vas a visitar otros pueblos, a que sí? Pues no. Entonces, ¿te importaría recoger firmas de gente que apoye mi última petición? Lo siento por tus dientes, Chuskis. Pero es que hoy no puedo. Me viene fatal, la verdad. El futuro de mi petición por unos dientes limpios está cada vez más negro. Lo siento, Chuskis. Por tus dientitos. Ay, por favor. Bueno, me voy a Bartolos. Porque hace tiempo que tengo cosas a la venta y estoy esperando a que Surfing le dé por pasarse. Porque... ¡Oh! Dios mío, no te creo. No te creo. Qué suerte. Vale, a ver. ¿Por dónde empezamos? Ostras, ostras, ostras. Estos. Esto, esto, esto. Necesito que Surfing compre el banco ese. No. Bueno, el interruptor me vale, pero el interruptor después. Quiero que te compres el banco. Vale, vale. No, no. Eso es de fauna. Quita. Fuera. No, no, no. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Esto. ¡Mira! Surfing, es justo lo que estabas buscando. Esto te va a arreglar, vamos, la vida entera. Surfing. Altiza. Esto estaba altísimo, ¿no? Oye, Levil, seguro que me lo quieres vender a este precio. Yo te lo regalo, Surfing. Sí, tú cómpramelo, Surfing. Vaya, pero que es su muerte. Me voy a comprar esto inmediatamente. Qué bien, chicos. Por fin. Por fin la misión, la guarida de Surfing está avanzando. Perdón, me gustaría comprar esto. Ay, qué educado es. Vale. Ah, claro. Pero si estás aquí, puedo pagarte a ti directamente. Bueno, 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 chicos. Ya esto está en marcha. Llega la misión, la guarida de Surfing. Y ya tenemos la cama. Ya tengo un hueco ahí que debería llenar. Lo que pasa que, no sé, creo que tengo cosas por casa. Y creo que todavía no he comprado nada Surfing. Es lo primero, ¿no? Tengo que ir pasándome por su casa. Y ir viendo cómo la va cambiando. Y también, chicos, estoy a medias decorando mi habitación con todas las fotitos de todos mis vecinos con su ropa. Así que me voy también a las tiendas a ver si tengo suerte, por favor. Porque necesito, por cierto, la ropa de Fauna y la ropa de Aristo. Y por aquí tengo a Repollo dejando sus huellitas. Y es que mira, chicos, por favor. ¿Qué tal Repollo? ¿Qué es de tu vida? Soy el number two. Tengo que cambiarte eso, Repollo, porque ahora eres el number one. Qué curioso que nos encontremos aquí, muslito. Vaya que sí, ¿eh? No estoy acostumbrada a verte por la zona comercial. Te echo una mano con algo. Cuéntame. Cuéntame de tu vida. ¿A qué tienda debería ir ahora? Mira, aunque también me gusta pasear mirando escaparates, muslito. Es lo que pasa cuando se es pobre, como yo. Que te quedas mirando escaparates. Ay, no. En serio. Chica, vete ya. Llevas aquí dos años en la zona comercial. Tú, tú, creo que se llama. Vale, vamos a ver. Me he venido aquí a Tendo y Nendo para ver si... Uy, qué bonito. Para ver si hay algo interesante para su fin, por ejemplo. Aunque la serie psico la tengo bastante completa, creo. No sé si me falta algo. Y lo que es papel... Uy, Monet. ¿Cuánto tiempo? Monet vivía justo donde vive ahora Surfin. Era vecino de SAG. ¿Qué tal, Monet? ¿Qué es de tu vida? Buenas, Leven. Tú también eres de esa gente que quiere perder peso como sea. ¿No prefieres ganar kilos de músculos? Ya sabes, como yo. Qué gracioso, Monet. Es gracioso, pero no lo suficiente. Surfin me cae de mejor. Bueno, a ver, chicos. Me dijisteis que desde la actualización no se pueden cambiar los suelos y las paredes de las casas de los vecinos. Qué triste, de verdad. Porque yo me encantaría poder ponerle a Surfin toda la casa de villano, incluido suelo y paredes. Y va a ser que no. Si eso es cierto, va a ser que no. Pared futurista, como que no. Vale, por eso yo intentaba todo el rato cambiar la casa a repollo y no había manera. Vale, a ver. Esto es el suelo rayuela. Tampoco me vale. Y me queda un suelo. Vamos a ver. Este es el suelo. A ver. El suelo básico. Pues tampoco me vale. Vale, me voy a ir arriba. A Graciela. Aunque me habéis dicho que el smoking no es de primavera. Vamos a echar un vistazo. Vale. Seguimos con la colección princesa. Vale. Nada por aquí. Y nada por allá. Pues nada, chicos. Pues no sé si lo de smoking para Roque es en otoño o en invierno. Pero tendría que seguir viniendo. Vale, también he tenido otra idea, chicos. Con respecto a la serie de los Sims. Y aquí lo estoy soltando todo. ¡Ay no, Alex! Por favor, no. ¿Cuánto tiempo sin verte? Voy a sentarme aquí. Que no me vea. Vale, chicos. Otra idea que he tenido con respecto a la serie de los Sims. Es para que la casa de Fauna y Roque no sean solamente ellos dos. Y para aprovechar todas las posibilidades que la serie de Animal Crossing me puede dar. He pensado, a ver qué os parece. Depende de vosotros también. Meter a Amparo. ¿Vale? Amparo, que significó tanto para mí. Que era como mi hermana mayor. Que todos nos dio muchísima pena cuando se marchó. Pues que os parece si la meto en la serie de los Sims. La ponemos a vivir con Roque y con Fauna. Y así, pues mira, cuántos más, más historias. Además, que estoy falta de chicas, la verdad. En este pueblo casi todos son chicos. Vale, ellos... ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Por aquí, por aquí. Que no me vean. Vale, vamos a ver. Yo quería ir realmente a la zona de la ropa. Pero de paso, pues mira. Me doy una vuelta. Vale, esto está... Qué guay el halo. Está chulo, ¿eh? Y este es de mis paraguas favoritos también, el amuleto. Bueno, voy para allá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tengo a Coco Loca aquí en la tienda. Vale, pues no. No tengo... Qué raro es este, ¿eh? No tengo ni la camiseta de Aristo, ni la camiseta de Surfín. La verdad, chicos, es que también había que tener muchísima suerte para que ocurra eso un día de estos. Pero no pasa nada. Seguiremos intentándolo. Muchas gracias, Pili. Vale, pues ya... Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Cómo voy a hacer que no me vea? Vale. Me quedo así de espaldas. Espérate. Espaldas. ¡Ah! Vale, ya. Ahora. ¡No! Me vio. Corre, corre. Cuánto bullina Alex, la verdad. Cuánto bullina. Desde que apareció el primer día. Si habéis visto la serie entera, el primer episodio empieza con Alex. O sea, la verdad es que ha significado mucho también en la serie de Eastdown, Alex. Para bien o para mal. Sobre todo para mal. Bueno, chicos, que no sé qué os estaba diciendo, la verdad. Oye, oye, oye. Este árbol. Este árbol, ¿eh? A ver. Oye, el tronco está más grande. Sí. El tronco está bastante más grande. Lo que no tengo claro. Yo creo. Puede ser. Espérate, espérate, espérate. Estoy haciendo unas ideas y unas ilusiones que no sé. Espérate. A ver, que mire bien. Desde aquí no lo veo bien. ¿Creéis que ya está? Es que son como un montón de bolas. Creo que aún le puede faltar un poquito más. Pero está... Está hermoso, ¿eh? A ver. Creo que le falta un poquito más. Madre mía. Chicos. ¡Ay, Ketchup! ¿Qué tal? Y por ahí está listo. ¿Qué tal, Ketchup? Tenía que contarte algo súper chulo y left, pero se me ha olvidado. Vaya por Dios, Ketchup. Así que os decía que en este pueblo casi todos son chicos. No sé qué pasa. Supongo que sí. Es que tengo más vecinos favoritos, que son machos, que hembras. ¿Cómo va todo? Quick, quick. ¿Alguna novedad, Ketchup? Estoy segura de que tienes la casa decorada divinamente. Estoy algo aburrida. ¿Qué te parece si vamos ahora a verla? ¿Podemos ir? Sí, claro. Hace tiempo que no vienes, la verdad. ¡Viva! Voy detrás de ti. Vale, pues te voy a llevar a la habitación de las fotos. Vas a ver. Primero quiero hablar con Aristo, si no te importa. Así. Vamos. Aprovechando el tiempo. Oh, le he pensado. No te vié desde hace... ¿Cuánto? Un taco. ¿Qué habrás andado haciendo, pillina? Oye, Aristo, si te supieras. Oye, estás hasta en la sopa, jovenzuela. ¿Qué pasa? ¿Qué hay, Aristo? ¿Qué pasa con tu vida? Escucha atentamente lo que te digo y que no se te pase por la cabeza reírte de mí, ¿eh? Dios mío, me encantan estas cosas. Cuéntame, Aristo, por favor. ¿Sabes lo que es una cápsula del tiempo? Sí. Me voy a llevar a Ketchup a enterrar tu cápsula del tiempo. Seguro que te suena. Sirve para dejar un mensaje y poder leerlo en el futuro. Pues resulta que me acabo de hacer una. No pongas esa cara de pasmo. Cosas más raras se han visto. El caso es que necesito que alguien... A alguien que la entierre. Que yo estoy fatada de la espalda y no debo acabar. ¿Podrías hacerme tú el favor de enterrarla? Claro que sí. Me sabe más por Ketchup, porque vamos a dar una vuelta que vamos. ¿Lo dices de verdad? Estupendo. Aquí la tienes. ¿Cuánto contigo? No, la vayas a pifiar. No, la voy a pifiar. Pues espero que no, por lo menos. Vale, pues nada. Me tengo que ir a casa de Aristo a enterrarla. Y después tengo que volver para decirle... Cuidado, que pierdo Ketchup. Y después tengo que volver para decirle que ya lo he hecho. Y la pobre Ketchup va a dar más vueltas. Mira cómo corre. ¡Ay, cómo corre! ¡Ay, Aristo, Sunio! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? Dios mío, lo siento, Ketchup. Oye, ayer vi una película de un tipo que viaja por el mundo. No, Sunio, no, 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 no. Tienes que ver películas de un tipo que se queda toda la vida en un pueblo. Y tiene muchas aventuras. Yo también quiero tener aventuras. O al menos una aventura. Así que he decidido marcharme del pueblo. Ketchup, ¿tú lo estás oyendo? ¿De verdad? ¿Eso es por quedar el segundo en el ranking de popularidad? Me marcharé el 24 de este mes. De eso, nada, monada. No, no me dejes, Sunio, por favor. No esperaba que intentases evitarlo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me quieres atar a este pueblo? ¡Te quiero atar a mí! ¡Ostumio! ¡Ay, no me ates! ¡A ver las cuerdas! Dios mío. Últimamente, Sunio está... En fin. Vale, vale, me rindo. Dios mío. Decidido. Voy a quedarme aquí en Instaún. Así podremos seguir siendo vecinos. Y amigos, Osuno, y amigos. Que, por cierto, Osunio, que lo están convirtiendo en un hombre. A ver que quite esta mala hierba. Ketchup. Lo siento, Ketchup, de verdad, ¿eh? No sé si tiene un límite tu oferta. Pero vamos a ver. Que tengo cosas que hacer. Y la pobrecica me está siguiendo por todo el pueblo. Vale, vamos a ver. Tengo que enterrar la cápsula del tiempo de ahogar esto. Vale, vamos a ver. Voy a sacar esto, ¿no? A ver, tengo la pala en los bolsillos. No la tengo. Vale, pues la saco ahora mismo. Quitar la pala. Vale. Vamos a ver. A ver, Ketchup, ¿qué te parece si la enterramos justo aquí? Tampoco hay mucho más. A ver, aquí. Vale. Y aquí tengo la cápsula. No la leas. Leven, no la leas. Enterrar. Vale, perfecto. Y ya está hecho. Y ahora lo que tenemos que hacer, Ketchup, es volver. A hablar con Aristo. Para decirle que ya está. ¿Me sigues? No te pierdas, ¿eh? ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Es que esto es un poco complicado. Ya está. Ya estamos en el camino. Vamos para allá, Ketchup. Pobrecica mía. La verdad es que es divertido. Es como pasar el rato con un amigo por Instagram. A ver, Osunio estaba por aquí. A ver si lo veo ahora. Ah, digo Osunio. Aristo, Aristo. Por aquí a lo mejor te pierdo. Espérate. Que no quiero perder a Ketchup. Y si vamos a casa. Y luego ya busco a Aristo. Es que me sabe mal. Por la pobre Ketchup. A ver, por aquí tampoco. Cuidado que no es una trampa eso. ¿Te imaginas que arrastro a Ketchup a una trampa? Vale, Ketchup. No sé dónde está Aristo. Así que lo que vamos a hacer es ir a casa. Ya, tranquilamente. Porque te veo ahí. Ay, Suskis. Te veo corriendo ya demasiado. Creo que tu piel delicada no lo va a poder soportar. Así que ya está. Ya hemos llegado, Ketchup, por fin. ¿Qué te parece la vuelta que hemos dado? Más tonta. Bueno, lo tengo todo un poquito patapunto por medio. A ver, ¿qué te parece el cuadro de mandos ese que me dio fauna? Me muero por ver tu casa. Seguro que la tienes decorada súper ideal. ¿Qué te parece, Ketchup? ¿Cómo la ves? Mira este bolsito. Mira qué mono es. Creo que tú lo tenías, ¿no? Y hiciste de él totalmente. ¿Qué te parece? Esta casa es muy tuya, Lev. Hombre, pagada totalmente. Está, vamos, pagada hasta la última valla. Me encanta tu estilo. Creo que voy a copiarte algunas cosillas. Pues no te pases, ¿eh? Acompáñame a piso de arriba que te lo quiero enseñar. A ver si viene. No las tengo todas conmigo. Sí, viene. Bueno, Ketchup. Mira esto. Mira todas estas fotitos que tengo puestas aquí. Yo aquí tengo amparo. Amparito. Bueno, ¿qué te parece? Ay, de verdad. Ver la colección de Sanrio hace que me acuerde del Splatfest de Japón y me dan ganas de llorar, de verdad. A ver, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no me enseñas otra habitación? No, acércate un poquito más. Mira esto. Mira las fotos. ¿La puedo empujar? ¿Se enfadará? Creo que no se enfadan en casa, ¿no? Si la empujo. Y no tienes nada que decirme de esta foto. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué hilo que me hayas enseñado esta habitación, Lev? Me encanta tu estilo. Vale, venga. Acompáñame ya que no tienes nada que decir. Vente para acá. A ver, yo creo que la habitación que te va a gustar mucho es esta que tengo por aquí atrás. Vente para acá. Mira. La colección princesa. Súper bonita, de verdad. Con los pastelitos por aquí. Con el regalo del tercer aniversario. Y vamos. Y el giroide más mono que existe. ¿Qué te parece esta? No te falta de nada. Oye, que habitación tan hogareña. Dan ganas de quedar de vivir aquí. Sabía que te gustaría. Lo sabía. Aquí tengo a Dulce, ¿verdad? A Dulce la tengo con el top cremallera. Pues oye, me vale también, la verdad. Bueno, Ketchup. No sé si tienes pensado quedarte mucho rato. Pero yo tengo cositas que hacer. Así que acompáñame por aquí. Vale. Aquí está Pancho también. No sé si lo conoces. Pero deberías. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? En una casa nunca puede faltar un buen taburete tocón. Así. La de Usos que se le pueden dar. Mira, yo lo tengo ahí con un portátil. Bueno, pues Dulce. Lo siento. Pero tenemos ya que marcharnos. No me digas que vas a dejarme aquí sola. Eres demasiado confiada. ¿Qué vas a hacer en mi casa, Ketchup? Mejor me voy. Pero prométeme que lo vamos a repetir. Ha sido una chulada. Vale. Y ahora toca buscar a Aristo. Para decirle que ya he enterrado la cápsula del tiempo. Ay, chus. Que está en dos partes, eh. A ver si lo encuentro. Porque estaba por esta parte. Pero como ya sabéis que mis vecinos son súper rápidos. Ay, Osunio. Ay, son súper rápidos. Pues no sé. ¿Quién sabe? De todas maneras, por si acaso, tengo el megáfono en los bolsillos. Aquí está. Aquí está. Ha venido el ayuntamiento. ¿Qué pasa, Aristo? ¿Qué haces por aquí? ¡Wow! ¡Qué sueño, jovenzuela! A ver, ¿qué pasa? Eh, ya está enterrada. ¿A Aristo? Bueno. Ya solo queda esperar. Quizá vuelva a llamarte cuando llegue el momento de desenterrarla. Hasta entonces. Bueno, y entonces veremos qué ha sido lo que has enterrado, Aristo. Que por cierto, en los Sims estás hecho un rompecorazones. Qué forma de jugar con los sentimientos de Osunio. Espero que aquí en Animal Crossing, en Easttown, no seas así. No me imagino yo rompiendo el corazón a Osunio. Vamos a ver. El repollo que está por la zona comercial. Chus que está por ahí. Lo que no sé dónde está es dulce. Se habrá quedado por el museo, me imagino. Sí. Que por cierto, acabo de ver que me ha salido por aquí una florecita súper bonita de estas. Que salen cuando tienes el pueblo perfecto. Y chicos, que he dejado de hablar, pero... Ay, tengo otros bolsillos llenos. Que el Splatfest. Ya sé que este no es el juego donde comentarlo. Pero es que me parece injusto que tengamos aquí en Europa y en América a las tortugas ninja. Y en Japón tengan los personajes de Sanrio con camisetas súper bonitas. Con Hello Kitty, con tinta blanca. Y nosotros con las tortugas ninja. Que está bien, que a mí también me gustan las tortugas ninja. Pero vamos, que Sanrio es Sanrio, ¿sabes? Para mí es Dios. Vamos a ver. Voy a plantar la flor bonita. ¿Dónde la pongo? A lo mejor la... Mira, voy a llevarla al tocón de la sinceridad de la confesión. Y la voy a plantar por allí. Me encanta ese rincón. No puedo evitarlo. Vale, vamos para acá. Vale. A Fauna sí que la hemos visto hoy. Que chicos, ¿vosotros tenéis alguna teoría de por qué todos los vecinos le están dando regal... Ay, aquí. A ver. ¿Aquí faltaría alguna? No, está completo. ¿Tenéis alguna teoría de por qué los vecinos no paran de regalarle a Fauna regalitos? O sea, no sé. ¿Se debe a algo? A ver, ¿dónde la puedo poner? Es que está. Está tan bonito esto. La puedo poner aquí. A ver. Vale. Vamos a ponerla aquí. Así. Y listo. ¡Ay, ay, 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 chicos! Bueno, pues chicos, tenemos que pensar entre todos una misión para Roque. ¿Qué podemos hacer con Roque? ¿A qué se puede dedicar? ¿Sabemos? Cosas que sabemos de Roque. Sabemos que tiene mucho estilo. Sabemos que es primo de Surfing, aunque tenía... Era reacio un poco a contarlo. Sabemos que por algún motivo le hace regalos a Fauna. Que, por cierto, acierta porque a Fauna le ha gustado la ropa. Pero, ¿qué podemos hacer con él? Tengo que pensar, tengo que pensar. Si a vosotros os ocurre algo, dejádmelo abajo en la caja de comentarios. A ver, ¿qué podemos hacer con Roque? Y nada, chicos. Por fin. Parece que la misión de la guarida de Surfing sigue avanzando. Ha comprado la cama. Tenemos que seguir visitando su casa para ver cómo va colocando las cosas. Y convertiremos su casa en la guarida más malvada de Easttown. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de Easttown en Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!